Siempre es un gusto estos espacios para esta enfermedad y para que todos aprendamos de estas cositas. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Continúo. Bueno, solamente para aclararte, ya te mandamos toda la información. El día de hoy a través de Medinfo te llegaron todos los artículos y todo lo nuevo que hay. Entonces ya la tienes en tu correo. Gracias. Sí, yo también las estaré colocando para las otras cositas que las personas de la universidad o también me las pidan también. Yo las estaré repartiendo. Sin más, pues seguimos con nuestra charla de enfermedades con mecanismos no clásicos de herencia. Pues de herencia no mendeliana por parte de nuestra tutora, la doctora Orieta Betrán. Nuestra mentora prácticamente de nuestra universidad y para muchos, no sé si decir más, Doc, si quieres después empezar. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, quiero agradecer el tema que me fue asignado en este ciclo de charlas académicas que ha escogido el grupo de interés en genética y genómica de la universidad militar. Es una iniciativa totalmente hecha por los estudiantes, bien lo dijo el doctor Rincón, mentora, tutora, pero es una iniciativa creada, nacida de parte de los estudiantes. Este tema me gusta mucho porque nos invita a reflexionar lo que aprendemos generalmente como como dogma, como regla básica y que nos debe abrir la mente a que a veces eso que aprendimos lo tenemos que desaprender y volver a aprender. Entonces, es complejo encontrar como tal en los libros de genética, incluso los más famosos, un capítulo como tal que hable de mecanismos de herencia que no son clásicos. Y de hecho hay un debate al respecto, sí se tocan los temas moleculares, pero en algunos no se separan la clasificación de las patologías o de las enfermedades en estos mecanismos. Entonces, la invitación, aparte pues del tema como tal es que tenemos que tener la mente abierta a que va a llegar en este ejercicio de la medicina y de la ciencia en que tenemos que desaprender cosas que hemos aprendido y volver a aprender nuevos conceptos. Entonces, cualquiera de las enfermedades, perdón, así ya está avanzando, cualquiera de las enfermedades humanas tiene pues un componente genético que tiene un mayor o un menor peso. En términos generales, cualquier enfermedad humana se puede clasificar como en más o menos unos cuatro o cinco grupos. Entonces, vamos a recordar, ya que hemos visto en las sesiones, ya se vio la herencia monogénica mendeliana y ahorita que se habló de una enfermedad totalmente mendeliana ligada al X recesiva, entonces que esas enfermedades tienen la característica que se deben a alteraciones de un único gen que producen una serie de eventos fisiopatológicos que dan los signos y los síntomas que manifiestan nuestros pacientes. También dentro de esas enfermedades como clásicas de las que se aprendió finales del siglo XIX, principios del siglo XX, prácticamente los primeros 50, 60 años del siglo XX, entonces también se entendieron las enfermedades derivadas por anomalías numéricas y estructurales de los cromosomas o las famosas cromosomopatías. Y también redescubiertos los experimentos de Mendel a principios del siglo pasado, entonces también se empezaron a entender las enfermedades multifactoriales y que esas no podían explicarse por las leyes de Mendel, las tres leyes de Mendel y que implican entonces factores ambientales múltiples diversos que pueden ser biológicos, químicos o físicos y factores genéticos diversos donde hay varios genes implicados. Entonces básicamente esas serían como las enfermedades de la herencia tradicional o clásica, lo primero que aprendimos el siglo pasado, los primeros 50, 60 años. Quedan entonces otras enfermedades que ha sido y es debate como las mencionamos, entonces por ahora las vamos a mencionar como enfermedades como mecanismos no clásicos de herencia y es importante tener la visión que en algún momento y en algunos libros y cuando las busquemos de pronto las vamos a encontrar incluidas dentro de las anteriores categorías, sobre todo en la herencia mendeliana, pero que implicaron nuevos conocimientos y nuevos saberes a lo largo de los últimos años. Entonces básicamente son estos cinco tipos de nueva clasificación de enfermedades y probablemente van a surgir otros en el futuro. También hay algunas enfermedades que son netamente ambientales, ¿cierto? Sean infecciosas o sean teratogénicas y va a haber otras que todavía no sabemos cómo las vamos a, cuál es su causa, cuál es su etiología y no. Pero en sí, al final, desde las enfermedades multifactoriales más comunes que estamos acostumbrados a tratar como médicos generales, diabetes, asma, hipertensión, en todas tienen algún componente genético, solo que en algunos su peso porcentual en cuanto a la enfermedad es más grande o es más chiquito. Con las mendelianas un solo gen alterado es suficiente para que yo me enferme. Con las cromosomopatías tener una lesión, una duplicación, una monosomía, una trisomía es suficiente para que la persona se enferme. Aquí en la multifactorial requiero combinación de cosas, muchas cosas genéticas y varias ambientales y la suma de todos es que yo me enfermo. Pero en estos otros mecanismos la cosa es totalmente diferente. Entonces, vamos a ver, nos vamos a centrar en estos grupos de enfermedades para entender por qué, por qué quedaron como mecanismos no clásicos de la herencia tradicional o lo que habíamos aprendido los primeros 50 o 60 años del siglo pasado. Entonces, el primer grupo corresponde a un patrón de herencia que ya no es de un único gen como lo mendeliano, sino dos genes tienen que estar alterados para que se presente el fenotipo. ¿Listo? Entonces, esas enfermedades digénicas entonces requieren que dos genes se alteren. Y en general, uno de los genes puede estar en estado heterocigoto o tener un solo alelo mutado. Y el otro gen puede estar en estado heterocigoto o en estado homocigoto. Recién se empezaron a describir estas enfermedades. Entonces, se pensaba que era necesario que el segundo gen alterado estuviera en estado homocigoto. Pero poco a poco, a medida que se fueron conociendo más casos, se dieron cuenta que no, que había algunas enfermedades en las cuales con un solo alelo mutado en cada uno de esos dos genes era suficiente para que se manifestara la enfermedad. Entonces, miremos un ejemplo. En este caso es una retinitis pigmentosa que tiene un comportamiento de herencia digénica. Donde vemos que hay dos genes que si los dos están mutados, hay individuos afectados de la enfermedad. Vemos que en este árbol genealógico vemos hombres y mujeres afectados. Y vemos que los afectados, cuando se evaluaron los genes, se encontró que por lo menos tenían un alelo mutado en el gen RON1 o en el gen de la periferina. Y quienes compartían que los dos genes tuviera la mutación eran los que manifestaban el fenotipo. Pero había muchos otros individuos en esta familia, miren, algunos que solo tenían una mutación heterocigota en alguno de estos dos genes, pero no tenían ningún fenotipo. Entonces, aquí vemos, ya empezamos a ver analizando estas familias que no se cumplen las leyes de Mendel de que solamente por un único gen causa todos los síntomas de la enfermedad. Miremos este otro caso. Entonces, estos pacientes que tienen un síndrome que se llama síndrome Varder-Biel, este síndrome presenta polidactilias. Ustedes ven aquí la manito, polidactilia posaxial. Y vemos que tienden a tener una cara redonda y a tener obesidad. Dentro de también otros síntomas que ellos tienen, incluyendo que además ellos también cursan con retinitis pigmentosa. De esta enfermedad que tiene una heterogeneidad de locus grande, resulta que muchos de los pacientes tienen este síndrome por herencia monogénica. Es decir, alguno de esos locus tiene una mutación vialélica, o sea, tiene un patrón de herencia recesivo, autosómico y se manifiesta el fenotipo de la enfermedad. Pero se empezaron a ver algunos investigadores haciendo el análisis de secuencias, como eran muchos genes y a veces no sabíamos cuál de toda la lista de genes que pueden producir este síndrome era. Entonces, se hicieron secuencias de muchos de esos genes al tiempo. Cuando descubren, ok, miren que acá hay un caso en el cual tiene una mutación en estado heterosivoto en el gen que está nomenclado como BBS7 y otra mutación en el gen que está nomenclado como BBS10. Pero no era entonces un único gen que tenía dos mutaciones, sino que dos genes tenían que tener por lo menos una mutación heterosivota. Entonces, no serán la mayoría de los pacientes, pero sí tenemos que tener la mente abierta a que tenemos algunas enfermedades que clásicamente habíamos dicho esas son mendelianas y resulta que pueden no comportarse como tal y eso afecta totalmente el cálculo del riesgo de recurrencia para los descendientes. Existe entonces una base de datos de enfermedades digénicas. Hoy la revisé y créanme que esa es la misma actualización, o sea, la última actualización oficial es de julio del 2017 y pues hay por lo menos alrededor de 60 enfermedades que se ha podido confirmar que tienen una herencia digénica. La mayoría se centran en el sistema visual, o sea, enfermedades de la retina, en la función del oído y algunas en la parte de las tubulopatías, o sea, a nivel renal. ¿Dónde se ha visto que puede ocurrir eso? Que es necesario que hayan dos genes mutados para que se manifieste el fenotipo. Ahora entonces sigamos con otras de estas enfermedades que dijimos no cumplen lo clásico. Entonces vamos a hablar de la herencia mitocondrial. Resulta que mirando entonces lo que pasaba con las familias, yo siempre resalto que hacer el árbol genealógico, todos los antecedentes familiares, es una herramienta muy importante, barata, económica y a la mano, que debemos reforzar en la formación de los futuros profesionales de la salud, llámense médico, llámense enfermera, lo que sea. En todo caso, construir los antecedentes familiares es muy importante. Entonces se empezaba a observar que había unas familias que tenían un patrón de personas afectadas vertical, puede haber mujeres y hombres afectados, pero miraba que para que siempre pasara la siguiente generación debía ser de una mujer afectada. En cambio, cuando había un hombre afectado y tenía descendencia, a partir de ahí no volvía a transmitirse la enfermedad. Entonces, ¿cuál era la explicación de eso? No se sabía cuál era la explicación y que además tampoco uno podría sospechar, bueno, pero de pronto era ligada al X, ¿cierto? Puede ser una enfermedad ligada al X. Digamos que es como lo primero que uno podría sospechar. En este caso, entonces, vemos tres generaciones afectadas, hombres y mujeres, pero solamente se pasa de una generación a otra a través de una mujer afectada. Entonces, hacia los años 60 más o menos, que se pudo conocer que en este organelo maravilloso que tenemos las células eucariotas, que se llama la mitocondria, había material genético también. O sea que en realidad nuestro genoma humano está compuesto por un componente de genoma nuclear y otro componente de genoma que está dentro de la mitocondria. Ustedes recuerdan que entonces que la mitocondria tiene múltiples funciones, pero de las más famosas, las más conocidas, es que participa en la producción de energía. Y en esa producción de energía que ocurre en esas membranas celulares que tiene interna la mitocondria, entonces ocurre toda la cadena de producción de electrones a través de la óxido reducción. Y que ese ATP, si bien cualquier célula usa ATP, todas necesitan ATP, todas las células y los organismos, pero hay unos como que son críticos con alto gasto energético y entonces tienden a ser ahí donde vemos generalmente los síntomas. Entonces hay órganos que son más sensibles a cuando esta producción de ATP falla. Entonces se descubrió, dijimos, hacia los años 60 que había un ADN diferente, que es el ADN mitocondrial, que es un ADN diferente al del núcleo porque es circular, entonces es cerrado, y codifica para genes de proteínas y también codifica para genes de los RNA de transferencia. Y tiene en una de sus cadenas otras variaciones que sirven para el análisis forense. Entonces mirábamos como en este cuadro, en este árbol genealógico, un compromiso que derivado siempre una madre transmitía a la siguiente generación. Entonces eso es lo que llamamos una herencia matrilineal o derivado pues de las mujeres. O sea, siempre una mujer afectada será la que herede a la descendencia y a tanto hombres como mujeres. Pero no habrá transmisión de varones hacia las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque resulta que, si recordamos, los ovocitos, es una célula grande con mucho citoplasma y con muchas mitocondrias y es fecundada por el espermatozoide, que es una célula muy pequeñita que tiene las mitocondrias, es ubicada en la cola para producir la energía y que el espermatozoide puede hacer su recorrido para buscar el óvulo. Entonces las mitocondrias no hacen parte de lo que el espermatozoide aporta para hacer la fertilización. Entonces por eso no vemos transmisión a partir de los hombres afectados. Los varones no transmiten la enfermedad de la descendencia. También se observó que había mucha expresividad variable en la presentación clínica de esas enfermedades. Entonces se empezó a entender a través de un concepto que se llama la heteroplasmía. ¿Qué significa la heteroplasmía? Que dentro de la mitocondria, cada mitocondria tiene varias moléculas de ADN mitocondrial. Entonces habrá mitocondrias que tienen una diversidad de ADN donde tienen una mezcla de ADN mitocondrial mutado y otra que son homogéneas como tal. Y aparte de eso, hay células que distribuyen diferentes cantidades de mitocondrias que pudieran cargar el ADN mitocondrial normal o con mutaciones dentro de los tejidos. Y hay tejidos además que hacen sin sitios, o sea, tienen unas uniones estrechas entre membranas celulares como pasa con el músculo. Y en esos tejidos también puedo tener una mezcla de células con diferente cantidad de mitocondrias. En el caso de cuando hay heteroplasmía, o sea, toda esa diversidad tanto a nivel dentro de una mitocondria, dentro de una célula y dentro de un tejido que pueden portar células con diferente contenido material del ADN mitocondrial normal o a veces mutado. Entonces miremos acá una representación de esa heteroplasmía donde vemos entonces mitocondrias, las rojitas que tendrían un ADN mutado y las azulitas que tendrían un ADN mitocondrial normal. Entonces cuando se van a formar los gametos, el lobocito principalmente, entonces después de la fecundación del cigoto, las diversas mitosis que ocurren empiezan a distribuir aleatoriamente las mitocondrias que heredaron del lobocito. Entonces habrá tejidos que podrán ser homoplásmicos, perdón, o sea, totalmente homogéneos en tener mitocondrias con ADN normal y otros que tendrán diversos grados de heteroplasmía. Se supone que para que se alcance el umbral de síntomas en las enfermedades mitocondriales por mutaciones del ADN mitocondrial se requiere alrededor del 60 al 70, a partir del 60% o del 70% de la heteroplasmía es que se dan los síntomas y por eso era que se miraban en algunas familias que no había un, digamos que hay mucha expresividad variable. Entonces alguna vez en alguna clase hubo un dicente y me dijo doctora, pero yo encontré un artículo que dice que sí hay transmisión de las mitocondrias de origen paterno. Obvio, existen excepciones a la regla muy exóticas y que se han podido demostrar no solamente en seres humanos sino en otros organismos. Sin embargo, resulta que existe en el ovocito unos mecanismos de destrucción de esas mitocondrias que pudieran de pronto transmitirse en el momento de la fertilización. Entonces tanto en los mamíferos como en los gusanos y en nosotros los seres humanos las mitocondrias que exóticamente llegasen a pasar al citoplasma de ese cigoto recién formado van a ser destruidas a través de dos mecanismos por oquitinación o por mitofagia o sea, van a ser destruidas por lisosomas. Entonces esa es una de las razones por las cuales decimos la herencia mitocondrial es totalmente de origen materno. Hay muchas enfermedades entonces famosas que se deben a enfermedades de ese ADN mitocondrial que pueden ser ocasionadas por mutaciones puntuales o por de lesiones y que si uno mira cuáles son los órganos principalmente afectados están músculos como el músculo esquelético como el corazón, está el cerebro, está el ojo sobre todo en la retina la retina porque recordemos que la retina es una extensión del sistema nervioso central la médula ósea porque la médula ósea está siempre trabajando produciendo todas las células sanguíneas entonces son órganos que requieren una demanda energética grande. Me gusta más esta grafiquita de la parte inferior C donde podemos ver esta familia con una enfermedad mitocondrial pero que así aquí sí nos están representando con los diferentes símbolos que hay una expresividad variable que algunos tienen un más, algunos tienen predominant compromiso en este caso o muscular o la sordera o otros síntomas o la retinitis entonces vemos acá que todos tienen la misma enfermedad pero hay una expresión clínica variable y que probablemente mucha de esa expresión clínica variable está explicado por la teroplasmía. Ahora, ¿qué alternativas podríamos ofrecer terapéuticas en general para enfermedades mitocondriales? Pues tratamientos digamos sintomáticos a quien ya la padece es lo que tenemos disponible sin embargo en términos de reproducción asistida sí hay intervenciones que se pueden hacer entonces en esta gráfica se están representando algunas de esas técnicas de reemplazo terapéutico mitocondrial para ayudar a las parejas que ya se conoce que la madre tiene una mutación en su genoma mitocondrial y quieren pues tener más hijos pero que esos hijos no tengan esa enfermedad mitocondrial entonces miremos acá este ejemplo donde vemos acá este sería un cigoto recién fertilizado con tanto con el ovocito de la mujer portadora de la mutación como el esposo que hasta porta el espermatozoide y en esos estadios muy tempranos se quitan los dos pronúcleos de estos padres entonces queda aquí este ovocito con el citoplasma lleno de esas mitocondrias con el ADN mutado y llegamos y lo vamos a trasplantar a otro a otro ovocito que ha sido manipulado también extrayendo los pronúcleos de recién una fertilización entre óvulo y espermatozoide entonces estos serían donantes sanos un ovocito de una mujer que sabemos que no tiene la mutación mitocondrial y con un espermatozoide se permite entonces la fertilización y antes de que se fusionen como tal los pronúcleos se retiran quedando el citoplasma, el ovocito disponible rico en mitocondrias normales para hacer esa transferencia de los pronúcleos de los padres que son los interesados en tener hijos no afectados y entonces ocurre la fertilización y así han nacido personas a través de estas técnicas de reemplazo de mitocondrias por así decirlo esta es otra técnica en la cual no se manipula después de que hay fertilización sino que antes, es decir directamente en ovocitos un ovocito de una mujer donante sana es decir nada en el AN mitocondrial se le quita su pronúcleo y la mujer que quiere tener hijos entonces se le retira el pronúcleo y se trasplanta este pronúcleo para que tenga hijos con características fenotípicas del genoma nuclear de su madre y de su papá que está aquí aportando después el espermatozoide y se forme en ovocero eso ya se ha hecho eso es digamos una intervención que se puede hacer para prevenir que nazcan personas con enfermedades mitocondriales y más o menos en los años 90 nacieron los primeros hijos de parejas que accedieron a estas técnicas y que ya se sabe que no tuvieron mayores consecuencias ni una tasa de incidencia de otras enfermedades diferentes a lo de la población ahora ya vimos la herencia digénica dos genes se necesitan para que nos enfermemos ya vimos la herencia mitocondrial ahora nos faltan los otros tres mecanismos y entonces resulta que para poder hablar de estos mecanismos dije es imposible hacerlo con un repaso entonces antes de entrar en materia voy a hacer un repaso rápido de actos que para algunos serán repaso y para otros serán novedad entonces vamos a repasar conceptos básicos de genética y epigenética entonces el ADN de nosotros está conformado por base nitrogenada ¿cierto? y tenemos entonces las famosas purinas y pirimidinas entonces de las pirimidinas tenemos la timina y la citosina y eso se une pues a un azúcar y a un grupo fosfato la información del genoma humano mide 3.2 por 10 a las 9 pares de bases es una cantidad gigante de información genética pero miremos aquí el detalle de este cuadrito el 50% más o menos de esa información genética es repetitiva y el otro es regiones únicas y de esas regiones únicas alrededor de un 1.5% son los famosos exones o sea serían generalmente las regiones genéticas que codifican para las proteínas que es lo que generalmente más conocemos como causantes de enfermedades de esas regiones únicas ahí pues también ahí están incluidas los intrones las regiones reguladoras 5' 3' no codificantes y algunas otras secuencias que pues no hacen parte de los intrones y los exones y de este grupito chiquitico ¿cierto? de todo esto entre intrones y exones se ha estimado que tenemos más o menos 25.000 a 20.000 genes ¿cierto? más o menos eso es lo que se ha calculado pero miremos que hay una cantidad de otras áreas del genoma que hasta ahora estamos conociendo y que antes se llamaba como el ADN que no importaba ¿qué hace aquí? pero esas regiones son repetitivas y algunas son simples otras se repiten de cierta manera unos son más grandes otras son más chiquitas otras evolutivamente probablemente por evolución molecular se incorporaron a nuestro genoma a partir de retrovirus en la evolución molecular y de aquí pues es más tenemos menos información de enfermedades ocasionadas por esto en todo caso tenemos una gran un buen porcentaje de la información genética en nuestro genoma que desconocemos o hasta ahora estamos pensando a entender de esas regiones repetitivas no codificantes para proteínas tenemos algunas regiones que se repiten muchas veces ¿cierto? se repiten ya sea en nucleótidos poquitos en este caso tenemos ejemplos de 3, 3, 3, 3, 3, 3 en el número de veces y son variadas otras son segmentos mucho más más grandotes que también hacen las famosas copias de variantes de números tenemos entonces esos segmentos largos de estas regiones que son derivadas de los trasposones entonces los líneas y los sin entonces tenemos ese ADN que tiene esas regiones repetitivas volviendo entonces a recordar que entonces nuestro ADN está conformado por los nucleótidos y que tiene una doble cadena y que se une la citosina con la guanina por tres puentes de hidrógeno y la timina y la adenina por dos puentes de hidrógeno entonces tenemos la citosina y la guanina que son las bases complementarias una purina con una pirimidina pero ese ADN no está solo allá en el núcleo resulta que él está allá en el núcleo acompañado de un montón de proteínas y esas proteínas las más famosas las más conocidas son las famosas histonas entonces las histonas unidas al DNA forman la cromatina forman toda la estructura del núcleo y se organizan de esta manera como vemos acá estas son microscopías electrónicas de barrido mirando los núcleos entonces miren que a veces ese DNA está asociado a como una especie de bolitas en cuentas de rosarios lo describieron los primeros que los observaron pero a veces pareciera que estuvieran más agrupados como si hubieran dos o tres o cuatro de estas cuentas más juntas entonces todo esto es la cromatina que es el ADN asociado a proteínas y que puedes tener diferentes niveles de compactación donde el nivel más famoso que generalmente conocemos es el nivel de compactación del cromosoma cuando estamos en división celular y estamos en cromosoma metafásico entonces miremos acá un cromosoma que está es esta misma cromatina pero en un nivel de ultracompactación especial que siendo nosotros organismos eucariotas con cromosomas lineales entonces tienen esta conformación entonces tenemos esa estructura que es la cromatina con diversos niveles de compactación que se forma entonces ese ADN y forma cuando estamos en división celular los famosos cromosomas y de ahí sale que entonces nuestra especie humana los organismos masculinos tienen 46 cromosomas XY tienen una pareja de cromosomas sexuales que es que es el X y el Y y 23 parejas de cromosomas que llamamos los cromosomas autosómicos y en las mujeres tenemos una composición cromosómica 46 XX entonces eso es como se organiza la ADN asociada a proteínas y forma la cromatina entonces volviendo a esa organización vamos a retomar al nucleosoma esa que es la unidad básica de la cromatina donde tenemos esta hebra de ADN que es la gris y un octámero de proteínas conformadas por histona H2A H2B histona H3 y H4 entonces estas son las famosas histonas y miren que en esas histonas hay unas colitas unas sobresalientes aminoácidos de esas proteínas que sobrepasan ahí y que son bien interesantes esto es un modelo y este es otro modelo de lo mismo y cómo se organizan esas proteínas y el ADN ¿qué pasa entonces con las histonas? resulta que las histonas esas proteínas pueden sufrir modificaciones post-traducionales bioquímicas que van a hacer que muchas cosas cambien en la cromatina que la cromatina favorezca la expresión de ciertas áreas o el silenciamiento o sea que no se exprese en cierto género entonces acá miren estas histonas estas bolitas son el H3 y el H4 y miremos que están representados los diferentes aminoácidos que pueden sufrir diferentes modificaciones se puede acetilar se puede quitinizar se puede fosforilar se puede metilar se puede metilar una vez se puede metilar tres veces se puede fosforilar una vez o se puede fosforilar entonces todas estas modificaciones post-traducionales de las histonas tiene un efecto en la conformación de la cromatina y por ende va a hacer que la expresión de los genes eucariotas cambie habitualmente estamos acostumbrados a hablar de dos tipos de cambios en esas colas de las histonas pero por eso les traje que no es el único solo que estos son los más famosos que es que las colas de las histonas se pueden metilar sobre todo el H3 y el H4 y entonces la cromatina está más juntica los nucleosomas están más juntos y cuando se acetila los nucleosomas están más separados y eso en términos sencillos sería que si aquí esta hebra del ADN tenemos una región promotora tenemos cómo expresar un gen entonces es más fácil que los factores de transcripción encuentren sus elementos en sí dispuestos a poder hacer la transcripción en cambio si tenemos todos estos nucleosomas ahí muy junticos muy apretaditos pues muy difícilmente va a llegar un factor de transcripción a expresar esa región ahora otro concepto que me parece importante repasar es el concepto de impronta genómica resulta que dijimos que había más o menos unos 25.000 genes conocidos resulta que de esos 25.000 ahí se ha calculado que existe más o menos un 1% que su expresión es diferente y que esa expresión depende del origen parental del alelo que se está expresando de ese gen ¿qué quiere decir eso? que si bien heredamos los dos alelos el materno y el paterno de los genes resulta que hay genes que necesitan que solo se exprese el alelo materno o el alelo paterno y eso puede variar en el tiempo entonces hay esa impronta genómica y que es algo que además es dinámico que ocurre después de la fecundación y que tiene implicados básicamente dos mecanismos que son los mejores conocidos uno que se llama es la metilación directa del ADN que es diferente a la que hemos visto y otras que son modificaciones de la estructura de la cromatina que tiene que ver con lo que hablamos ahorita de las histonas entonces esos genes tienden a estar agrupados no está uno solito sino que son genes que tienden a estar en grupitos entonces ya se conocen varios grupitos de locos de sitios en los cromosomas que particularmente tienen agrupaciones de genes que se comportan de esa manera y entonces ¿cómo se impronta? entonces ¿cómo se hace esa marca? resulta que esa marca se hace a través de hacer una metilación en las citocinas de las regiones que son muy ricas en citocina y guanina o sea hay unas regiones que se comportan como las regiones promotoras de estos genes improntados que se metilan o no se metilan entonces el estado de metilación de esas regiones o islas EPG miren que va cambiando dependiendo el tipo de célula que desde incluso el momento de la residencia fecundado o se ha formado el cigoto antes de la preimplantación ocurren unos mecanismos y después otros que no es lo mismo el estado de metilación de las células diferenciadas que por ejemplo de las células progenitoras de las células conadales entonces ese patrón de metilación es diferente entonces esas regiones del ADN que se llaman islas EPG o también centro regulador de impronta abarcan millones o muchas bases y en ese segmento hay varios genes entonces miremos este que es de los más conocidos de los primeros en los que se conoció este mecanismo de impronta entonces esta región en el cromosoma 15 brazo largo de la banda 11 a la 13 que tiene incluidos muchos genes pero que voy a resaltar dos en particular este que es el V3A y este que es el SNRPN miren que este SNRPN está muy cerquita al centro regulador de impronta y el V3 está más alejado pero todos estos genes de esta región están controlados su expresión por este centro regulador de impronta rico en citocinas y guaninas ¿qué pasa entonces en esas citocinas y guaninas? ¿cómo se regula? resulta que la citocina la citocina en su carbono 5 se metila se le adiciona un grupo CH3 incluso no es lo único que pasa también puede adicionarse un grupo hidroxilo pero resumiendo tenemos acá entonces que la citocina se vuelve como 5-metilicitocina y entonces el estado de esa región reguladora de algunos de esos genes va a depender qué tanto esté metilado o no esas líneas CPG entonces miremos este ejemplo que habla del desarrollo embrionario y que cómo se expresan algunos genes de la globina entonces a las 6 semanas la región promotora del gen de la globina épsilon no tiene metilaciones en las citocinas entonces ese es el que se está expresando pero el otro gen el de la gama sí está metilado sigue continúa el desarrollo y el patrón de metilación cambia entonces ahora hacia 6 semanas después está metilado la región promotora del gen del épsilon y el que se empieza a aceptar es de la gama conclusión esos estados de metilación que pasan directamente en la secuencia de la N en los nucleótidos directamente en la citocina a veces puede ser reversible hay otros que son irreversibles en teoría entonces hay cambios en la metilación pero no en la secuencia porque la citocina sigue siendo citocina entonces aquí tenemos que recordar unos mecanismos que hablan de epigenética donde hay la metilación del ADN improntando las regiones y donde hay las modificaciones post tradicionales de la cromatina que pueden deberse a esas modificaciones de las histonas o incluso a otras proteínas que también remodelan la cromatina o sea cómo está asociado el ADN a todas las proteínas en el núcleo hay otros mecanismos de regulación epigenética solamente se los dejo ahí nombrados aunque para efectos de este no los vamos a tratar entonces después de haber hecho este recordar ya me siento más segura de hablar de las enfermedades que nos falta hablar de los últimos tres mecanismos entonces nos falta hablar de enfermedades que se deben a alteraciones de la impronta genómica enfermedades que se deben a disomía uniparental y de últimas de G las mutaciones dinámicas entonces desórdenes en los cuales se ha alterado la impronta las dos enfermedades más famosas y una de las que primero se descubrieron estos mecanismos son individuos que tienen un síndrome que se llama síndrome Prader-Willi y otro que se llama síndrome Angelman entonces síndrome Angelman son niños con un componente neuroconductual muy severo que tienden a tener microcefalia tienden a tener un compromiso severo en el neurodesarrollo y un compromiso muy grave en la parte del lenguaje expresivo un compromiso motor con unos movimientos coriformes tienen mucho compromiso motor y convulsión y unas convulsiones en cambio los individuos de la parte superior si bien tienen un retardo mental este tiende a ser leve ellos adquieren más hitos del desarrollo o sea pueden hablar pueden tener digamos marcha sin ninguna inestabilidad pero miren que tienden a tener una obesidad de tipo central y un hipogonadismo hipogonotrófico entonces son dos enfermedades clínicamente diferentes pero que pasó por allá en los años 70 cuando se empezaron a investigar recién se habían descubierto y podido hacer bien los cariotipos y contar los cromosomas entonces años 60 y años 70 se hizo muchos cariotipos a muchas enfermedades y en algunos de estos pacientes con estas dos enfermedades clínicamente diferentes se encontró un mismo hallazgo se encontró que tanto algunos pacientes de síndrome Prader-Willi tenían de lesión en la región del cromosoma 15Q11 a 13 la que habíamos hablado antes y lo mismo miraban en los de síndrome de Angelman entonces como así que clínicamente eran diferentes pero encontraban la misma lesión en buena proporción de pacientes entonces empezaron a observar y observando y haciendo muchos cariotipos pudieron determinar que precisamente la de lesión en los pacientes con síndrome de Angelman era de un cromosoma 15 pero que había sido el heredado de la mamá y en cambio en los pacientes con Prader-Willi era la de lesión del cromosoma 15 pero del cromosoma 15 de origen paterno entonces ahí se empezó a sospechar que el efecto del origen parental dependiendo de donde provenía la lesión estaba impactando en la parte clínica entonces volvemos a ver esta región con un poquito más de detalle vemos acá nuestro centro regulador de impronta vemos ese gen CRNP y vemos por acá el U3 más adelante y vemos otros genes que están ahí entonces en esa región ese centro de lesión estaba afectando esta región y observando en esa diferencia impacta dependiendo del origen parental de donde es esa lesión entonces miremos es el ejemplo entonces miremos acá tenemos esta representación de los dos cromosomas 15 este es el paterno tiene algunos genes que no están improntados y que se expresan de ambos alelos tanto el alelo paterno como el alelo materno pero llegamos acá a la región donde sí hay impronta o sea esa región controlada por el centro regulador de impronta entonces en esa región del centro regulador de impronta en este caso miremos este gen que está metilado en el cromosoma paterno y no se expresa entonces solamente se está expresando diferencialmente preferencialmente el alelo materno entonces se expresa el alelo materno y más adelantico en esa misma región se está metilando en el alelo materno otro gen pero en el alelo paterno pasa lo contrario conclusión ese centro regulador de impronta está afectando como se expresan varios genes en esa región de algunos interesan que se expresen del alelo materno y otros del alelo paterno ¿qué pasa entonces cuando tengo la lesión? se lesiona ese segmento preciso acá en el alelo materno como estamos representando y entonces tengo una enfermedad en este caso la falta de expresión de los genes del alelo materno y como ya el paterno estaba silenciado va a generar un fenotipo clínico que ¿qué dijimos? era síndrome de Angelman porque es la falta de expresión de los genes de expresión diferencial materna no no solamente pero dije no todos los pacientes tenían la lesión después se descubrió que otros pacientes tenían otros mecanismos algunos tenían mutaciones directamente en ese patrón de metilación entonces había una alteración en el patrón de metilación normal entonces eso se llaman epimutaciones y otros tenían mutaciones puntuales directamente en el alelo o sea que sí tenían una mutación directamente en la secuencia del ADN y había un cuarto grupo que tenía lo que se llama la disomía uniparental en este caso disomía uniparental paterno entonces volviendo al síndrome de Angelman perdón al síndrome de Angelman vemos que el 70% son debidos a mutaciones de no cromosómicas que podríamos confirmar con estudios cromosómicos pero hay otros otros mecanismos que pueden dar este mismo fenotipo clínico entonces es una enfermedad con una heterogeneidad de mecanismos moleculares que al final dan el mismo fenotipo clínico pero que es interesante en el sentido que nos impacta en entender que definitivamente hay una alteración de la impronta y en este caso pues el 70% son de origen de una lesión de no o sea los padres son sanos y esto fue un evento al azar generalmente en la espermatogénesis pero no hay adquirida habilidad habrán algunos que tendrán entonces defectos del patrón de metilación y otros que tendrán la disomía uniparental que es el siguiente mecanismo que vamos a hablar entonces ¿qué significa disomía uniparental? disomía uniparental significa que se tienen dos cromosomas del mismo origen parental o sea del mismo progenitor entonces ¿cómo será eso? ¿sí? que yo tenga al final la misma cantidad de cromosomas y por eso hice el repaso de cuánto es el número de cromosomas humanos normal 46XJ y 46XX ¿cierto? entonces pero donde algunas de esas parejas pueden venir de un mismo progenitor y al tener esa disomía uniparental inmediatamente se va a alterar la impronta ¿por qué? porque si se altera la impronta va a pasar lo que vimos que se me hizo la gráfica vamos a ver que si yo tengo dos cromosomas de origen paterno dos cromosomas 15 de origen paterno pues no voy a tener la expresión diferencial del materno que necesito o sea que la disomía uniparental paterna produce síndrome de Angelman porque está afectando regiones genómicas que están reguladas por mecanismos de impronta entonces la impronta está afectada cuando tenemos disomía uniparental si esa disomía uniparental precisa cae en los cromosomas o en las regiones cromosómicas que tienen ese tipo de genes otro mecanismo por el cual la disomía uniparental genera patología es porque si yo tengo dos cromosomas del mismo origen parental pudiera ser que tenga dos cromosomas exactamente iguales del mismo origen parental y si preciso el padre es portador sano de mutación en alguna de esas regiones de genes que se comportan habitualmente de manera vendeliana por ejemplo recesiva entonces me puedo manifestar la enfermedad y de hecho así fue como se descubrieron aparte de los casos de Prader-Willi que nos explicaban parte de la impronta por disomía uniparental otro de los mecanismos por los cuales se descubrió la disomía uniparental es porque se encontró algunas familias donde uno de los padres era heterocigoto el otro era homocigoto sano para los genes silvestres pero tenían un hijo con una enfermedad recesiva mendeliana pero sola y homocigoto pero entonces un papá era heterocigoto entonces no cuadraba entonces ¿de dónde vienen las disomías uniparentales? las disomías uniparentales se estima que ocurren más o menos uno en cada tres mil quinientos eso es como la incidencia y se deben básicamente a tres a cuatro mecanismos conocidos uno es el rescate de trisomía que parece que es el más frecuente otro que es la complementación de gametos otro que es la duplicación mitótica que en últimas es como un rescate de una monosomía y otro es que todo ocurrió normal los dos gametos eran normales el cigoto inicialmente era normal pero en las siguientes mitosis hubo algún error y terminó generándose una disomía uniparental vamos a ver algunas gráficas de eso voy a hablar entonces de la complementación de gametos de algunos de esos mecanismos entonces esa es complementación de gametos entonces tenemos un gameto imaginémonos acá un ovosito que en lugar de tener el número de haploide de los cromosomas o sea 23 pares de cromosomas tendría 24 o sea tiene uno de más si en este caso es un cromosoma 15 entonces en realidad este ovosito tendría 24 cromosomas donde tiene un único cromosoma para todos menos para el 15 que tiene 2 y es fecundado por un espermatozoide este que está vacío representaría el espermatozoide que le falta un cromosoma en este caso le falta el cromosoma 15 o sea tendría 22 cromosomas entonces este gameto tuvo problemas de no disyunción mediótica que terminaron generando que tuviera un cromosoma adicional 15 y este gameto tuvo problemas de disyunción mediótica que terminaron generando una ausencia de un cromosoma se juntan se fertilizan y forman un cigoto y como aquí habían 24 y acá habían 22 pues 22 más 24 al final da 46 aparentemente el número cromosómico normal de nuestra especie pero resulta que no es suficiente porque si dijimos este es un cromosoma 15 resulta que nos falta la expresión del alelo paterno de los genes que están en el cromosoma 15 entonces este cigoto va a estar afectado por síndrome en este caso si falta la expresión de lo paterno tendría un síndrome de Pratt-Willi que son los niños que tienen esa obesidad central ese hipogonadismo y que su compromiso cognitivo existe pero no es tan severo como el de los niños con síndrome Angelman entonces aquí vemos un ejemplo de cómo es esa complementación de gametos aquí vemos entonces ejemplos del rescate trisómico y me voy a detener en el rescate monosómico que aquí sería miren un óvulo todo juicioso precioso divino donde todo ocurrió bien es un número haploide normal 23 cromosomas pero es fecundado por un espermatozoide que le falta un cromosoma o sea aquí si la disyunción de esa espermatógenesis fue anormal y se formó inicialmente un cigoto monosómico entonces le faltaba el cromosoma 15 entonces si tiene el cromosoma 15 materno pero le falta el cromosoma 15 paterno y entonces ese cromosoma 15 aquí se formaría un cigoto que inicialmente sería 45 coma sea xy lo que sea pero le falta el cromosoma 15 menos un 15 y por mecanismos que desconocemos en esas primeras divisiones celulares se duplica este único cromosoma por eso se le llama rescate monosómico y termina teniendo dos cromosomas 15 iguales pero del mismo origen parental entonces al final la disomía uniparental puede ser heterodisómica mire heterodisómica o isodisómica y en las isodisómicas el fenotipo tiende a ser más severo porque si aparte de que se altera la impronta se van a alterar que yo voy a tener en ambos alelos en ambos cromosomas y en ambos genes de pronto mutaciones recesivas que en el progenitor estaban en estado heterocigoto en su descendiente que hizo este rescate de monosomía isodisómica entonces va a manifestar enfermedades que habitualmente hubiéramos clasificado como mendelianas porque pues un único gen y recesivo pero entonces cuando vamos y miramos el genotipo de los padres no nos cuadra el patrón de herencia miremos entonces el rescate trisómico que parece que es el mecanismo más frecuente entonces tenemos acá un cigoto formado por una trisomía inicial en este caso el cromosoma paterno es el rellenito el negrito y los maternos son los claritos entonces se rescata la trisomía se pierde el cromosoma paterno y queda una disomía uniparental materna entonces en realidad la composición cromosómica de ese nuevo ser si es 46XX o XY pero tiene una disomía uniparental en este caso del cromosoma 15 materno y como el 15 dijimos tiene una región muy importante que está improntada entonces va a tener un fenotipo y entonces el fenotipo en ese caso es que va a tener un Prader-Willi porque me falta la expresión de los genes del alelo paterno tengo sí los dos cromosomas los genes pero no se expresan porque ya vienen improntados dependiendo del origen parental entonces ya dijimos los defectos de impronta genómica ahora nos los defectos de disomía uniparental solo nos faltan las mutaciones dinámicas entonces las mutaciones dinámicas también lo va a encontrar en la literatura como expansión de tripletes no me gusta el término de expansión de tripletes porque no siempre hay expansión y no todas las veces son tripletes entonces prefiero hablar de mutaciones dinámicas ¿cómo se empezaron a observar las mutaciones dinámicas? o bueno las enfermedades que se clasifican ahora como enfermedades de mutaciones dinámicas resulta que volvemos a nuestra herramienta básica sencilla maravillosa que es construir una genealogía entonces construyendo los antecedentes familiares no encontré quería una que tuviera varias familias pero no la encontré entonces bueno tomé esta que está en el libro de tons entonces vemos acá un hombre afectado que ya murió por una enfermedad resulta que tiene en su descendencia varios afectados de lo mismo entonces uno diría ah sí un patrón vertical y hay hombres y mujeres afectadas entonces ok listo enfermos resulta que el fenotipo de esta enfermedad es la corea de junghinto uno dice ah bueno corea de junghinto una enfermedad que tiende a verse en adultos mayores neurodegenerativa pero ¿qué pasaba con las familias? que se empezaba a mirar que la siguiente generación de un afectado se diagnosticaba más temprano a una edad más temprana y a veces con un fenotipo más severo entonces estos hijos del señor miren que ya los afectados sin importar la edad ya sean están manifestos incluso el 5 que sería el más joven el último que nació ya tiene síntomas entonces vemos personas más jóvenes afectadas entonces eso se llamó el fenómeno de anticipación vemos generaciones con una presentación más temprana y una severidad más grande ¿qué se encontró cuando se analizó las causas de esa enfermedad? Corea de Huntington no va a buscar entonces uno dice sí, enfermedad autosómica por eso veo hombres y mujeres afectados dominante porque con solamente tener un alelo mutado ya se manifiesta la enfermedad entonces todo pareciera comportarse como pues la herencia mendeliana pero ¿por qué ya no se puede hablar de que esto es herencia mendeliana sino que tenemos que desaprender y volver a aprender entonces resulta que en estas mutaciones dinámicas hay segmentos repetitivos en tándem recuerdan esas regiones de nuestro genoma que se repite en este caso son repeticiones cortas generalmente de tres aunque hay de cuatro y que tienden a ser CAG o CGG entonces se repiten en el número de veces por eso uno dice en tándem y resulta que dentro de la diversidad de nosotros los seres humanos pues muchos podemos tener como en este caso cuatro otros diez otros veinte otros cinco otros o sea la cantidad de veces que se repite es variable entonces eso se analiza entonces volvamos otra vez a nuestra familia resulta que si la Corea de Huntington hay un único gen afectado esto es el locus y los enfermos son heterocigotos todo me cuadra para decir esto es mendeliano pero ¿por qué no hablamos de que esto es mendeliano? porque resulta que cada vez que hay mediosis esa tripleta que se repite en tándem cada vez va a ser más grande entonces y además hay unos individuos que tienen un cierto número que os quedan el resto de la vida sintomáticos pero con mayor certeza casi que muy cercano al cien por ciento con noventa y pico por ciento de probabilidades cuando tengan descendencia la van a heredar entonces aquí no se cumple la parte de las leyes de Mendel del cincuenta por ciento porque estoy diciendo que quienes más se acerquen a cierto número de tripletes como a un valor umbral a la fija si tienen descendencias casi que con un noventa y pico por ciento cien por ciento van a tener hijos con la expansión que ya les da la enfermedad entonces en Corea de Huntington el gen que es este que está acá representado donde el gen de la juntintina resulta que tiene pues sus regiones intrónicas o regiones exónicas y hay una región del gen que tiene ciertos tripletes y que en teoría pues tiene un rango de normal menor de treinta y cinco pero habrá individuos que pueden tener treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve miren que este individuo el señor afectado de la primera generación tenía treinta y siete estaba acá en esta zona gris pero si bien algunos de esas personas que tienen este están muy cerca al umbral de la zona gris que en teoría deberíamos llamar premutación y se supone que son asintomáticos a veces si son sintomáticos y en ese sentido entonces este señor fue de los que tienen sintomatología aunque algunos pudieran no hacer la enfermedad pero a partir de cuarenta repeticiones si va a haber la enfermedad la enfermedad se va a manifestar y miren que entre más grande la expansión de esas tripletas la edad de presentación va a ser temprana volvamos a nuestra familia este individuo el menor miren que cuando se analizó cuánto era la expansión de las tripletas tenía ciento tres o sea que va a estar de que incluso antes de los veinte años ya va a presentar la enfermedad si los que estén con menos expansión de tripletas van a tener entonces un inicio de enfermedad de la Corea de Huntington a más tardío o sea de pronto después de los cuarenta años cuarenta y cinco cincuenta años entonces otro ejemplo de mutaciones dinámicas es el síndrome X frágil este síndrome X frágil es chistoso porque porque pues tiene ese nombre por lo primero que se describió mirando al microscopio pero en realidad no es que se esté frágil entonces se miraba al microscopio los cromosomas X de algunos niños con un retardo mental que tendrían a tener macrocefalia unas fascias alargadas unas orejas grandes un filtro plano y un fenotipo conductual un poco como jocoso como amistoso como como muy amigable entonces y le miraban en los cromosomas X de estos niños como si el cromosoma X al final del brazo largo estuviera roto entonces por eso le pusieron el nombre X frágil pero no es que el X esté roto ni está frágil con microscopia electrónica barrido entonces se puede mirar que lo que está pasando en esa región es que realmente la cromatina está más compactada o sea aquí tenemos una remodelación de la cromatina y aparte de eso tenemos cambios epigenéticos alrededor de esa región de tipo metilación que termina generando que un gen que está aquí muy importante que es el fmr1 no se exprese o sea la secuencia del gen está perfecta está bien pero hay mecanismos epigenéticos dada esa expansión de tripletes en este caso es una cgg que hace que se silencie y miren que aparte de eso la expansión no está ubicada en ni en el exón ni en el electrón sino está en el extremo 5 prima no traducido todos los individuos tenemos esas repeticiones los que seamos caras vemos cromosomas no sabemos caras vemos tripletas no sabemos entonces los que tengamos de 5 a 50 expansión de tripletas pues seremos normales y tendremos hijos normales niños y niñas normales pero si llegamos a ser portadores de premutación o sea una expansión entre 50 y 200 aquí la cosa va a cambiar entre más nos acerquemos al 200 o sea si yo fuera una mujer que tengo 180 repeticiones de este cgg en esa región hay unas tablas que ya predicen que la probabilidad de que tenga hijos afectados es más alrededor de un 90 y pico por ciento pero si yo fuera una mujer con premutación y me acerco más al 50 entonces supongamos tengo 55 tengo 60 la probabilidad que mi descendencia se enferme de síndrome de síndrome X frágil sobre todo pues los niños los varoncitos entonces puede estar alrededor de un 17 por ciento entonces miren que aquí si hay un icogeno afectado está ligado al cromosoma X pero la herencia no se comporta como las leyes de Mendel por eso esta enfermedad se clasifica como un patrón de herencia no clásica y en este caso pues una mutación dinámica miremos acá el resultado de esta familia donde se analizan esas expansiones de tripletes vemos habitualmente mujeres portadoras sanas o sea que están con la premutación aunque también podríamos ver mujeres enfermas o sea sintomáticas con el retardo mental y el fenotipo conductual y vemos entonces acá un niño que miren las repeticiones muy muy grandes de esta expansión de tripletas que es el afectado ni miren que acá en cambio hay otro hombre que no está afectado esas expansiones de tripletas a nivel de la fisiopatología molecular van a tener un impacto diferente si están ubicadas en intron en exon o en las regiones 5 prima o 3 prima no traducida hay diferentes enfermedades muchas son de origen neurológico muchas son de origen de enfermedades de presentación del adulto obvio que también hay de niños y entonces vemos acá el ejemplo del X frágil donde vemos acá que esta tripleta CGG pues está en la región no traducida vemos la corea de Huntington que esa sí está en el exon y se termina codificando como está en la región codificante muchas 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 glutaminas que terminan alterando la función de la proteína pero también hay en el intron o hay en la región 3 prima no traducida entonces esa era toda la charla quiero que pues tengamos el mensaje de tener siempre la mente abierta habíamos aprendido en el pasado que algunas de estas enfermedades eran mendelianas pero ahora tenemos que entender que no es así se cumple el concepto de que si hay un nicogeno afectado sea mozigoto sea heterocigoto para definir si es si es dominante o recesivo dependiendo del comportamiento de la expresión clínica pero que al entender mejor los mecanismos causales a nivel molecular tenemos que tener la mente abierta a reclasificar las enfermedades y entender que existen otros riesgos otros mecanismos y probablemente al conocerlos podemos aprender posibles intervenciones terapéuticas para finalizar entonces les traje este mensaje que los anafabetos del siglo XXI o sea los milenians no serán aquellos que no sepan leer y escribir sino aquellos que no que no sepan aprender desaprender y reaprender muchas gracias muchas gracias por la charla yo al inicio estaba un poquito preocupado por lo que el tema de herencia no mendelina es muy largo y el tema genética tras el hecho solo era bastante largo entonces yo dije uy me coloqué un peto pesado al lado pero lo explicaste súper bien sencillo de manera simple digo que es uno de los temas más importantes que uno tiene que repasar en genética de medición en general por lo que la mayoría de veces pues estamos más acostumbrados a la herencia mendeliana pero las cosas no son tan sencillas y y que hay muchas enfermedades con con ese tipo de patrón y ahorita con el tema de epigenética pero las cosas son mucho más grandes e interesantes el tema de la metilación de las histonas es un tema grandísimo y cada vez están descubriendo más cosas tanto de que las células también pueden heredar este tipo de de herencia como tal epigenética de estas metilaciones de las histonas que es muy muy interesante entonces no pues es una charla súper bacana nos ayuda a repasar esas cositas y tenerlas de nuevo en cuenta escrito no sé es que no sé si hay alguna pregunta de los asistentes si tienen alguna pregunta pueden hacerla por el chat aprovechen acá están diciendo que excelente charla voy a mirar es el facebook de pronto si hay alguna pregunta por ahí a ver por acá en el facebook tampoco veo preguntas y por acá tampoco veo preguntas parece estuvo muy claro la verdad estuvo muy sencillo la explicación y a recorderiz porque recorderiz sirve mucho ah ok acá hay una el concepto de enfermedad compleja en genética ¿qué tipo de herencia sería? de cristiano pregunta la enfermedad compleja quedaría dentro de la herencia multifactorial la herencia multifactorial que yo la mencioné al principio entonces voy a volverla a buscar entonces quedaría aquí dentro de lo multifactorial ahora dentro de la en las enfermedades multifactoriales dijimos que caen muchas de las más comunes hipertensión epoc asma cáncer esporádico muchas anomalías congénitas no sindromáticas labio paladar hendido defectos del tubo neural hay muchos ejemplos y tienden a ser las que más conocemos en la medicina general y mucha de la medicina interna entonces quedaría acá ahora lo interesante y complejo lo multifactorial es entender las teorías que explican la enfermedad porque si bien voy a tomar un ejemplo de heterogeneidad molecular hablemos por ejemplo de a ver de qué voy a hablar de la esclerosis lateral amiotrófica resulta que la mayoría el 90 85% de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica se clasifican como una enfermedad multifactorial esporádica no sea donde hay muchos factores genéticos y ambientales que juntos se combinan para que se produzca la enfermedad pero hay un chiquito que es un S10 o 15% que son mendelianas monogénicas autosómicas dominantes entonces el punto es qué hace que para que la variante genéticas que tengan muchos genes combinadas con cosas ambientales físicas químicas o biológicas hagan que no se enfermen eso creo que es como lo interesante de las enfermedades multifactoriales y las varias teorías que hay tratando pues de explicar la enfermedad compleja o los xenotipos complejos entonces se tienen que abordar desde una perspectiva diferente y total yo creo que después podríamos para hacerla pero más específico enfermedad multifactorial también sería quizás sí podría haber eso que otra cosa importante ah bueno voy a dejar en pues pueden volver a revisar el video el directo en la página de facebook igual voy a dejar y en la charla de pues completa por lo que faltó cierta parte pues mientras la conexión al live y demás hoy es el día como me matí del síndrome de Asperger una corta explicación de qué es el síndrome de Asperger y demás en nuestra página de Instagram pero para recordarles que hoy 18 de febrero se celebra el día internacional del síndrome de Asperger estamos cercanos al día o por la semana conmemorativa de las enfermedades huérfanas entonces los invito a participar de los eventos que se van a revisar bien sea de la asociación bien sea del FECOER o de nuestro grupo de interés en genética para conmemorar el día de las enfermedades huérfanas y antemano pues decirles que muchas gracias por la participación creo que hoy ha sido como el día que más se conectó las personas tanto por el Zoom como por el directo de live lo cual pues nos hace muy contentos para seguir haciendo estas charlas y que la siguiente charla va a ser sobre introducción a los errores y datos de metabolismo va a ser muy importante que también comparta la participación de PTC terapéutica con una enfermedad metabólica bastante y rara para que aprendamos de ello de parte pues del grupo de interés en genética pues les damos muchas gracias a las personas que pues no sean asociadas al grupo que estén pendientes también de los eventos y de pues nuestra página de Facebook de Instagram y demás que vamos a estar colocando cosas y pues siempre vamos a estar realizando charlas pues para seguir aprendiendo conjuntamente yo creo que eso sería todo por hoy muchas gracias no sé si quieres decir algo pedida o no sé bueno no muchas gracias a todos los asistentes los participantes por la invitación también Juan Sebastián gracias por haberme asignado este tema que me parece tan bonito también un poco difícil de explicar entonces espero que que haya logrado el objetivo de tratar de volverlo lo más sencillo posible y si no pues pueden escribir inquietudes o preguntas y a través de de los medios de comunicación de las redes pues Sebastián de la Zara llegar porque yo veo el Facebook muy de vez en cuando y no tengo Instagram yo las hago llegar gracias sí entonces te encargo de esa recolección si llega a haber o datos interesantes hace poco Cristian me compartió que que ya se completó como quien dice todo el epigenoma una publicación relativamente reciente entonces creo que de pronto valdría la pena dejar a disposición de todos como artículos o cosas claves de cada temita diría yo listo ahí también pues a las personas a los estudiantes que formen parte de la asociación perdón del grupo de interés en genética es que sí se podrían quedar todavía en la charla para tratar unas temitas también no te vayas tratar unas cositas que tenemos que tratar pero ¿me necesitas a mí? sí sí yo que necesito a un no te vayas no te vayas